Y es que el Departamento de Inmigración y Aduanas, ICE, implementa una nueva política que podría evitar la deportación de muchos inmigrantes indocumentados. El viernes, ICE anunció un cambio en el programa de comunidades seguras, en el cual agentes migratorios trabajan de cerca con departamentos de policía y el FBI para deportar a personas. Pero de ahora en adelante, aquellos que sean arrestados por violaciones de tránsito menores y no tengan historial criminal, no serán inmediatamente deportados. Si no tienen la licencia de conducir, entonces se les da un boleto, un tiquete para que se presente a la corte, pero no se la entrega a ICE o a la inmigración. Si es algo de infracciones, de violencia doméstica, algo menos, nunca entregamos a personas a Border Patrol o ICE. A través de un comunicado, ICE dijo se van a enfocar en aquellos indocumentados que representen un peligro para la sociedad.